Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a el cameraman con lanzallamas del Toilet 70, la primera parte que para el momento que estoy grabando este video estamos esperando la segunda parte del Toilet 70 entonces empezamos por la parte superior de la cabeza que es una cámara Listo, continuamos entonces con la parte inferior ya hemos hecho muchas veces esta cámara, este cameraman hacemos un cuadrado, que es el lente y hacemos otro cuadrado alrededor hacemos estos detalles, lo unimos aquí como un pequeño triángulo, una especie de triángulo en la parte inferior siempre tiene como una luz un círculo y le hacemos pequeñas bolitas y ahora vamos a hacerle los audífonos ya que este cameraman tiene esa protección que en realidad es como un agente cameraman que ya lo dibujamos pero con lanzallamas vamos a hacerle el Toilet 70 que salieron muchos personajes nuevos, ya hemos dibujado bastantes y cerramos los unidos y cerramos los unidos y cerramos entonces aquí con el cuello la corbata y empezamos entonces con el traje como siempre, los super elegantes vamos a empezar entonces a hacer lanzallamas, vamos a empezar desde aquí, vamos a hacer un círculo más o menos de este tamaño vamos a hacer el lanzallamas ahora lo que voy a hacer es este brazo va a ir hasta el círculo que hicimos porque ya tenemos un общем, ya lo rodeo vamos a hacer un super elegante vamos a hacer un seco de 모양 justo aquí tiene como otro cañón, aquí tiene el arma aquí arriba se me olvidó hacerle como un tanque y aquí adelante también otro detalle que tampoco se lo hice listo, vamos a hacer este brazo, le voy a gastar el arma también sosteniendo la parte de atrás, vemos las arrugas del traje y continuamos aquí con la chaqueta, es bastante larga hasta abajo de las rodillas es el mismo traje del agente cameraman vamos a hacerle las piernas y los zapatos las arrugas que siempre le hacemos al pantalón bueno el arma quedó bastante extraña porque la hice mirando de frente traté de hacerla mirando de frente y acá en esta parte se alcanza a ver la parte superior del jetpack y los tiros pueden volar ya que todos los agentes ahora tienen jetpack ya hemos llegado al momento del marcador como siempre vamos a delinear toda la parte de afuera luego esperamos unos minutos a que la tinta se seque y borramos todos los trazos que hicimos con lápiz y empezamos a pintar ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! Amigos, hemos terminado con el agente cameraman con lanzallamas y me acabo de dar cuenta que me faltaban unos detalles aquí por ejemplo esta correa que va aquí y esta parte aquí del arma que no quedé muy contento con el arma pero bueno y les muestro otro dibujo que es del agente cameraman que es exactamente el mismo solamente que cambia el arma la versión FunkoPod recuerda mi segundo canal de un Pablo FunkoPod ahí también dice al Titan Cameraman con el lanzadacidos bastante cool, vayan y se suscriben el Titan Speakerman recargado después de que el Titan Timan le dio su poder también el Titan Cameraman con el lanzadacido que es la versión Funko que les mostré así que bueno digo amigos si les gustan todos estos dibujos de los esquibiditos de LED como siempre presiona el botón de me gusta apóyame con tu poderoso like suscríbete al canal y comparte este video con todos tus amigos acá les dejo la colección con todos los dibujos de los esquibiditos de LED más de 200 videos y para acá les dejo un video que es como dibujar al Titan Cameraman al Titan Speakerman recargado se lo recomiendo nos vemos en el próximo video bye Dios amigos